Saludarles, estamos aquí desde la Ciudad de México, estamos en este icono maravilloso que es el Ángel de la Independencia, este monumento impresionante cuando hablas de México hablas del Ángel de la Independencia y nosotros aquí en el Sierra de Lectura de Alto Rendimiento, súper contentos una semana muy pero muy intensa, más de 100 horas de entrenamiento con un grupo de lares que allá al fondo se ven de lectores de alto rendimiento haciendo su máximo esfuerzo, entregándose con todo para este nuevo proceso de aprendizaje para este nuevo cambio de redes neuronales, para estos nuevos ajustes que hacemos para mejorar la velocidad, la comprensión, pero antes que todo la capacidad de procesamiento cerebral entonces bueno por acá, véanlos, están aquí, vinimos hoy en la mañana por aquí chicos, los que quieran saludar, por favor por aquí estamos en el diario de Paraguay, 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 Paraguay entonces ¿qué pasó con ellos? ellos están, pues hoy estamos haciendo una de las actividades previas al cierre vamos a cerrar hoy en la tarde, estarán como en su penúltimo libro y pues haciendo preguntas, inquietudes después de la lectura de análisis, la lectura física y bueno todos ellos son los superguerreros de esta semana cada uno pues haciendo los pasos diferentes de lectura como pueden ver, haciendo técnicas diferentes de lectura, de subrayado estos jóvenes de mapa mental, cada uno pues con su atención en su actividad particular vienen ellos desde varios lugares de México desde varios lugares de diferentes países, están también aquí por allá están conversando, cada sala es lo propio que le da el proceso de lectura y esto es grandioso porque vengan, por aquí estaba una chica bueno, no sé, es la persona encargada del gobierno y pasó a saludarnos hace un momento, yo no la veo por acá pero decía, vengo a ver qué hacen ustedes porque es que aquí a la gente de la independencia vienen turistas a aprender, a conocer, pero también viene la gente a hacer las manifestaciones entonces como es un grupo, a ver qué es lo que van a hacer y no, le decía, si es una manifestación de la lectura, del aprendizaje y es algo muy especial, entonces les vamos ahora sí Mae, a los chicos, a los chicos que quieran hacer su testimonial vengan por acá por favor los que quieran rápidamente, aquí, los que deseen hacerlo pues qué maravilla que les cuenten qué pasó esta semana qué hubo aquí, cómo los pueden invitar a ustedes porque yo les decía, estar aquí en el Ángel de la Independencia es estar en monumentos del mundo así que a todos los que están allá pues siempre que venimos a México la idea es que podamos estar aquí bueno, por aquí tengo a un joven, se llama Willy Willy Hola para todo hispanoamérica, cuéntales, qué ha pasado de dónde vienes, cuánto viajaste, qué pasó pues mi nombre es Willy, yo vengo de Carolina del Norte, Estados Unidos cuando yo mire video acerca de la lectura me interese bastante y pues vine con una meta, una idea y la idea era aprender a leer y pues aunque lo logré, sí, la verdad es que me siento bastante satisfecho de que sí puedo leer a gran velocidad y puedo comprender la lectura nunca pensé que aquí yo iba a dejar lo que antes yo era que iba a ser una persona nueva, que iba a renacer en mí y que las cosas iban a ser bastante, bastante diferentes pues yo pensé que venía a sentarme a leer un libro y básicamente hacer nada y aquí los retos que te ponen es fuera de otro mundo tú tienes que sacar todo de ti todo, todo el 100% si no lo sacas pues no vas para ningún lado de verdad que sí la verdad que me siento súper, súper bien ¿de dónde vienes? vengo desde Carolina del Norte, Estados Unidos muy bien, excelente, ¿cuánto años le hiciste así? pues ya llevo 11, ya termino mi 11 y completo mi número 12, muy rápido ok, bueno pues te agradezco mucho que estés aquí gracias gracias por todo bueno, por aquí tenemos otro joven de los que estuvieron aquí esta semana ¿quién eres? ¿de dónde vienes? ¿cómo eres? a ver, cuéntanos a toda la comunidad hispanoamericana pues mi nombre es Jesús Ángel Cruz Sánchez yo vengo de Chiapas y pues me entreé el curso por los videos que suben de los testimoniales y dije tengo que ir a ver de qué se trata la verdad es que como hace como un año que tengo ya la espinita de ir a ver qué es lo que ocurre y pues igual que mi compañero del testimonio anterior creía que era otra cosa y pues nada, hoy puedo decir que depende el tiempo de que tú le dediques a un libro puedes dedicarle, no sé, 20 minutos extraer lo que tú desees de un tema tanto como una hora, dos horas para profundizar más y pues nada ¿este es tu libro número? este es el número 11 ya voy por la mitad más o menos y pues esto es toda una experiencia y pues yo no pensaba que pudiera resistir tanto tiempo despierto pero ya veo que sí se puede ah bueno, si eso sin posibilidades posibles sí, 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 sí no, y ya he rompido con un par de malos hábitos de lectura y pues espero que ya en el transcurso de aquí las semanas con práctica pues ya terminamos de liberar todo eso bueno, pues listo pues muchísimas gracias por estar aquí no, muchísimas gracias gracias ok, muy bien, por aquí tenemos a otro joven a ver, cuéntanos a ver, a toda la comunidad en América hola, ¿qué tal? mi nombre es Alan Medina y quiero decir que este es un proceso increíble que he tenido la verdad, sí venían, como ya había dicho mi otro compañero veníamos con otro esquema, con otra idea no sabíamos a lo que nos estábamos emprendiendo y son bastantes retos es bastante interesante, bastante exigente la verdad ¿hace cuánto te enteraste del programa de lectura? porque pues obviamente ya estamos hoy prácticamente al cierre del tour del 2018 ya tenemos las fechas del tour 2019 ¿cuándo te enteraste y decidiste venir aquí o querías ir a otro país? a mediados de este año yo me voy enterando de lo que era el curso yo ya lo venía siguiendo yo ya sabía que existía y ahora nada más toca ver cómo vamos a hacer lo posible ya sabemos que tenemos la idea ya lo tenemos en mente fijamos el objetivo y pues aquí estamos ¿y cómo te ha ido? ¿cuántos han leído? este es mi libro 14 y pues seguimos ahí avanzando y lo tenemos que hacer rápido porque sabes que esto es prestado y lo tengo que terminar ya porque no te voy a tener tiempo ok, los niveles de comprensión ¿cómo vas? los niveles de comprensión son bastante es una técnica bastante avanzada es una técnica que está fundamentada científicamente y pues con base en ello podemos lograr un aprendizaje todavía mayor ¿no? es un rompe paradigmas es un nuevo esquema que ya toca a nosotros generar el hábito ¿no? lo hemos aprendido toda esta semana pero toca a nosotros darle seguimiento y pues mantenernos constantes ¿y cuántos libros vas a leer? claro, vamos a leer mínimo mínimo 52 ya tenemos la mentalidad y apuesta pero claro es el límite el límite nosotros lo ponemos ¿no? al final de cuentas bueno, muchas gracias muchas gracias ok, muy bien y Soledad ¿de quién más va a pasar? bueno, aquí tenemos una poza que se llama Jordana a ver Jordana cuenta tu experiencia ¿qué ha pasado? ¿cómo has estado? bueno, ha sido fantástico en mi caso vine porque mi marido es Lars entonces cuando yo lo vi todo el crecimiento que tuvo y todos los cambios que tuvo yo también quise para mí y él también quise para mí entonces estuve planeado mucho tiempo por fin estamos aquí en mi caso la lectura es como muy colateral en realidad se lleva uno muchísimo más que solamente el tema de la lectura es lecciones de vida es ser una mejor persona llevar una vida mejor en términos generales y estoy muy contenta ¿y cómo te llamas? ay, me llamo Jordana me llamo Jordana me llamo Lisboa vivo en Tulum en el caribe mexicano ¿y qué te dedicas al tema de la calidad? al tema de la perfección y todo ¿qué pasas con esto? parte del proceso fue muy fácil por eso como ya tienes en el cerebro este rollo de la perfección la rapidez, bonito, bien todos los primeros pasos fueron muy fáciles en el momento en que pude entrar a a sacarle carnita para mí ha sido como un poquito más complicado pero ahí voy y la realidad es eso o sea, la semana es muy demandante muy demandante pero si tú te concentras te enfocas te marcas tus objetivos a corto plazo día por día y los vas cumpliendo es muy llevadero bueno, ¿tú tienes hijos? sí bueno, ¿qué ajusta o ocurre en tu cerebro cuando ves este programa ves que uno les quiere enseñar a los hijos a leer y cómo hacerlo? el tema es que como adulto yo creo que uno pues va perdiendo este niño que lleva dentro en mi caso la experiencia de ser madre lo más lindo fue poder volver a ser niña o sea, sentarme a jugar con ellos entonces ver que las técnicas que tú planteas son jugar pues yo estoy esperando llegar a mi casa sentar a mi hijo a hacer dibujos con él todos los días 5 o 10 dibujitos irle enseñando a leer o sea, me muero por llegar y mira, Jan vamos a leer al revés y me va a decir mamá, ¿estás loca? y le va a decir que no y va a ser el más feliz del mundo de sentarse con su libro al revés de hacer dibujos de entrar de atrás para adelante y nada pues en cuanto te decidas hacer cosas para niños me avisas y ahí van a estar los dos esperamos hasta los 14 años jajajaja pues nada, te vas bien para nada jajajaja así es muchas gracias con todo el gusto vengan todos eso muy bien chicos por aquí tenemos a Claudia una de las tres chicas que viene a un programa de lectura de alto rendimiento como les digo a todas las mujeres las invito divitémoslas porque no sé que está pasando se está quedando en casa vamos a ver yo los invito a lectura de alto rendimiento los invito a lectura de alto rendimiento porque aquí rompes parámetros con tus cuadarismas te vuelves yo ayer hice la reflexión de aquí llegué a convertirme a una guerrera y a la hora de hacer la nancy te convirtió en una esparta porque te llevan al límite y al final del día bueno les puedo entender que hoy no es mi límite mi límite es infinito entonces los invito a que vengan a que se prueben y a saber de qué están hecho ¿cuántas luces a México? llevo 11.12 11.12 ¿y qué tal lo llevo en la previsión de la universidad? comentaba con uno de mis compañeros que al final del día todo está en el psico consiente y cuando empiezas a ponerlo en el papel luego cuando haces la práctica de compartirlo es como no me callen porque todo empieza a salir todo empieza a fluir y entonces es padrísimo y para mi objetivo de vida que es apoyar a los adolescentes he leído libros de este tema y la verdad es que ya tengo posicionado qué curso voy a dar sobre ese tema y la gente llega voy a estar platicando y hay personas que trabajan en el psico y la verdad es un buen piso un buen piso bueno pues listo señores estamos aquí en el cierre de lectura de alto rendimiento en la Ciudad de México el penúltimo programa del año los vamos para Villa de Leiva, Colombia el Precio el 20 y bueno pues aquí con los chicos en este cierre maravilloso bueno muy bien quieres pasar? si claro ok dale dale gracias Clau gracias bueno muy bien ven para acá por favor cuéntanos hola amigos a ver es una experiencia increíble de hecho casi no hemos dormido nada pero no o sea es otro nivel digo yo pensé que se iba a leer y cuando vine aquí me di cuenta que en realidad no se vea nada me siento como un niño que en realidad apenas acaba de empezar a leer este empezar a disfrutar lo que viene siendo la lectura digo no tenemos una maravillosa maestra no guau guau digo es la mejor es el mejor curso que he tomado en toda mi vida y de aquí vamos a echarle para adelante para ser una mejor persona y pues cambiar el mundo como lo viene siendo aquí la maestra digo lo recomiendo mucho vamos por ese millón de lectores así es espero que te damos 50 mil euros al año como mínimo pues para poder crear la ruta el hábito y todo lo demás si claro tenemos un compromiso muy grande aquí todos los lares este vives una experiencia que a pesar de que cuando llegas no conoces a nadie ya no te quieres ir la verdad vas a extrañar a todos y digo esto no tiene precio bueno pues muy bien muchas gracias pues por aquí tenemos a jorge también como vas a ver jorge bien bien estoy muy contento si feliz feliz aquí ajá eh cual es la pregunta estamos en vivo en directo ah no estamos en vivo ah perfecto muy bien muy bien así es así pasa no no pues yo me siento bastante contento definitivamente fue una semana bastante productiva bastante alto rendimiento al final no me siento cansado me siento con ganas de más el día de hoy que quería más energía bueno si tenía mucha energía para hacer más cosas leer inclusive más porque lo podía hacer en menos tiempo entonces aquí aprendí eso el valor del tiempo o sea como como se multiplicó ¿no? entonces eso fue ¿cuántos libros llevan leído? ahorita ya llevo leído trece libros eso trece libros bueno invitamos a todas las personas que están allá viéndonos de la plataforma hispanoamericana la más grande que hay en educación no pues obviamente que este curso vale la pena cada dólar que se invierte vale la pena hacer el esfuerzo o sea ponerse la meta de venir acá mi testimonio es de que yo haya visto los principios y cuando llego aquí al curso y me empiezan a decir la facilidad con que yo lo adquiero y ahora la velocidad con que veo a los niños digo wow y más allá de la lectura la capacidad que ahora yo tengo para los retos para las circunstancias y nuevos aprendizajes ¿no? entonces la verdad me voy bastante contenta y bastante agradecido bueno porque está aquí increíble bueno pues muchas gracias muy bien por aquí tenemos a uno de los jóvenes el el más actual ok ¿cómo andas? estamos en el proyecto porque ya la hola bueno en cuanto a mi experiencia la verdad pues tengo un familiar mi padre es lar él ya ha estado aquí bueno vino una semana me gustó mucho que me dijo tú vas a venir no me importa cuándo que vas a venir y dije ok sí me gustaría venir porque siempre me ha llamado la atención lo de los mapas mentales aprender diferente no memorizarse sino ya tener una crítica en cuanto al libro y saber dónde dónde encontrar tus bases lo que son de dónde sacaste la fuente o qué tienes qué te da el libro y a mí siempre me han interesado todos los libros de economía y cómo impulsar tu negocio y aquí ahora yo llevo ya algunos cinco libros que me dicen no lo mismo experiencias algunos son biografías y la verdad me han encantado llevo casi diez libros y no puedo parar es algo que siento que ya sé cómo hacerlo de tanto es la práctica que tú dices ya es fácil y sí es fácil eso es bueno tú eres un músico no eres DJ ¿cómo es eso? bueno yo tengo un negocio de audio iluminación soy DJ quiero producir mi propia música toco algunos que otro instrumento como batería y vincularlo con libros es... pues para mí es una pasión es como mi sueño lo que más me gusta y me va bien me ha gustado mucha gente me busca mucha gente me busca me quiere saber cómo es y cómo me vendo y los libros que he usado me han enseñado cómo venderme en cuanto a eso porque no es algo fácil no es una profesión que se estudie en la universidad pero sí puedes hacer el marketing para impulsar ese negocio y sacarlo adelante bueno pues me da muchas gracias estás aquí que has estado tan esforzado todos están hoy entregando lo último pero pues con toda esa energía maravillosa se los gracias por estar aquí como les dije queridos amigos estamos aquí en el ángel de la independencia ya estamos cerrando nuestro programa de lectura de alto rendimiento y bueno pues ya nos quedan aquí unos jóvenes que quieren hacer testimonial ¿cómo te llamas? este joven estudia medicina a ver ¿cómo es eso? a ver cuéntanos sí hola yo soy Paco y bueno yo llevaba buscando venir a este curso hace como unos dos años pero por cuestiones de distancia y por cuestiones que no tenía la cantidad pues no podía entonces hasta que se me hizo porque también las fechas con la escuela se me gustaban entonces pues lo que yo buscaba con la carrera es a mí sí me importaba mucho el poder mejorar toda esta cuestión de la retención pero para mí algo importante pues es el tiempo ¿no? y yo quiero hacer quería hacer cosas más allá de mi carrera entonces pues aprender más más allá de todo esto y pues aquí es realmente algo desafiante ¿no? es como no solo son las técnicas hay algo dentro de ti que te impulsa que ya estás en las últimas de la noche o de la tarde de la madrugada de la madrugada y hay algo dentro que cada día se fue fortaleciendo para llegar hasta el día de hoy que es lo que marca la diferencia sí claro mira a todas las personas que estamos estudiando y que tenemos que leer tanto y detener tanto pues bueno hay métodos más rápidos más fáciles y sobre todo la capacidad cerebral es impresionante queridos amigos pues de verdad gracias gracias te invitas ahí a tus colegas sí claro es una herramienta que para la medicina es algo fundamental sí es totalmente estratosférico la información que puedes captar lo que puedes aplicar y sobre todo pues el tiempo libre que tú puedes usar para hacer más cosas claro y de Paco me encanta lo siguiente para todos los que nos están viendo allí en esta comunidad hispanoamericana en Dialab pues es algo maravilloso es que resulta que algunas personas dicen que no puedo ir ahorita que es que no tengo los recursos de tiempo de dinero pero no importa yo siempre les digo como les decía a Jorgen un día mira las personas se puede programar y en un año en dos años en tres años venir al programa hay personas que hay hijos de lares que están esperando dos o tres o cuatro años para poder venir y bueno es colocarse en la mente y decir un día voy a estar en México en Colombia en Buenos Aires en Chile en Panamá en San José Costa Rica en Los Ángeles en Valencia en cualquiera de los países del mundo donde nosotros estamos en Perú o sea Bolivia donde quieras entonces vale la pena de esperar claro totalmente vale la pena cada día cada segundo aquí es súper diferente eso gracias Paco muy amable gracias bueno por aquí tenemos a una persona que también me agrada mucho que él está acá yo quiero que él se presenta porque él es profesor 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 que trabajan en en el mundo digamos de la escuela pública si y bueno es muy extraño que vengan profesores ya los que son rectores que son amigos nuestros de escuelas privadas son muy pocos los que han venido pues aquí los dejo con el Rofe ¿qué pasó profesor? usted es como tiene varios posgrados de esos nerds profesores que hay por ahí ¿cómo le pasa? ¿qué tal? soy Javier González profesor de educación básica de educación superior y la verdad estoy maravillado no solamente por la herramienta que me llevo ¿no? que ya eso es extraordinario sino más bien la fuente ¿no? la base donde esta surge este es decir del cerebro como como las fuentes las melonas son capaces de transformar ¿no? y además esa esa amplísima posibilidad de tener no solamente aprender sin transformar el propio ser ¿no? la verdad la verdad es que le parece que sería así como una falta de respeto no reconocer el trabajo que ha hecho la doctora Lorita para hacer todo esto posible y que me parece que es mucha inversión de tiempo y de dinero y que bueno hoy mucha gente del mundo seguramente estaremos disfrutando ¿no? no solamente los que estamos de manera presencial sino también aquellos a los que le va a llegar el efecto de los que estamos hoy pues a partir de la firma de reconocimiento de Lorita como como lares ¿no? todos aquellos que ahora van a estar en frente a nosotros en las aulas en el caso en el que también sea director en educación básica seguramente estos efectos llegarán hasta allá y estoy plenamente agradecido porque es toda una ¿Valió la pena la inversión? no no yo digo que la inversión se queda corta con todo lo que me dio no pues que ideal ya sabes profesor vamos a tener la meta de nosotros los doctores de alto vendimiento los lares es llegar a mínimo un millón de doctores en Hispanoamérica de esos 620 años aproximadamente a año y bueno le dan mínimo 51 kilos al año profesor muchas gracias por estar aquí me encanta cuando vienen docentes también porque bueno eso significa que van a poder impactar a otras personas con todos esos aportes y con sus necesidades gracias Jorge por estar aquí gracias bueno y aquí hay un ya para cerrarnos es que alguien me pidió así me pidió en el curso Norita yo quiero hacer un agradecimiento especial y bueno aquí lo tengo antes de que me vayamos pues yo aunque tengo muchas personas a la cual debería darles las gracias y si estoy muy agradecido y estoy agradecido en manera súper especial con alguien de que si cambió si me enseñó el camino y esa persona es Jürgen Clary la verdad es que gracias Jürgen porque gracias a ti gracias a a tu forma de ser a tus enseñanzas pues yo vi un camino diferente de la vida vi de que puedo ser yo y de que puedo alcanzar mismo y pues aunque las gracias me imagino que me quedo corto me quedo corto de verdad que si a darle las gracias pero esa es la única forma de que le puedo expresar este gran agradecimiento que tengo hacia esa persona especial y hacia usted de verdad que si pero gracias Jürgen de verdad que si claro es que él me comentó él es conductor en los Estados Unidos anda por las carreteras todo el tiempo y que hizo? pues entonces escuchaba los audios y allí fue que se entornó de nosotros y dice y eso me cambió la vida así que queridos amigos pues miren miren a los lares aquí ya para cerrar viéndolos allá miren allá en un lado en el otro ya disfrutando pues de ahí cada uno pues con su su trabajo todos dedicados hablando conversando los libros amigos pues nada yo muy contenta feliz como siempre querido lares del mundo les a los padres de familia que nos están viendo por favor leanle a sus hijos tal como lo decía Jordana empecemos a a trabajar los derechos oculares enseñemosles a leer al contrario a traer letras al revés a jugar a que lean lo que quieran por donde quieran empiecen por donde sea pero que le agarren el gusto a la lectura a los que tienen los adolescentes o niños más pequeños llévenos a las librerías para que ellos escojan lo que quieran leer evitemos querer imponerles lo que lo que nosotros como adultos queremos y eso hará que seamos mucho más capaces de pensar o sea a mi lectura al convenimiento me encanta aquí también podemos pensar de otra manera y no hacer revoluciones como decía la niña que vino a revisarnos aquí que vienen a hacer protestas sino revoluciones culturales y educativas en el mundo les mando un grande abrazo los quiero mucho nos vemos en Villa de Leyva Colombia hasta siempre y 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